El día de hoy vamos a hablar acerca del aprendizaje y desprendimiento de las rígidas estructuras del Consejo Galáctico de los Mundos Libres. Comencemos. Somos el Consejo Galáctico de los Mundos Libres y en este aquí y ahora venimos a brindarles información sobre la evolución de la humanidad. El ser humano está entrando en una profunda introspección de su ser. Hay quienes ignoran este proceso y continúan como antes, pero ahora las cosas son diferentes, están enfrentándose a situaciones críticas y sienten que se encuentran indefensos. Esta es una señal de que hay una limpieza interior por hacer y que solo ustedes mismos pueden realizarla. Los que están en el tumulto y la preocupación del día siguiente aún no viven en el momento presente. Su nivel de conciencia no les permite pensar en la unicidad, la inmortalidad, el gran todo y el universo. Necesitarán aprendizaje y desprendimiento de las rígidas estructuras que todavía están ancladas en ellos. Les enviamos ayuda si están dispuestos a recibirla para realiñarse con su ser divino. Ahora hablaremos de la innovación. Las siguientes son algunas oraciones que pueden ayudarte. Mi presencia soy yo, está bien anclada en la tierra. La honro y le agradezco, porque me amo en mi integridad. Pido la activación de los códigos de luz, mi cuerpo y mi alma están listos para recibirlos. Doy la bienvenida a mi sagrado espacio, a todas estas energías de amor, infinita gratitud a la vida. Tu voluntad de llegar allí será una acción integrada. Solo necesitas pensar en positivo para activar lo positivo. Cambia de estilo de vida, de pensamientos, de forma de actuar. Así puedes comprender que la nueva humanidad se encamina hacia un nuevo paradigma. Las aberturas cósmicas han liberado espacio desconocido. El universo está por explorar la inmensidad. Está abriéndose en cada uno de ustedes. Bucea en lo más profundo de ti mismo. Así luego puedas abrir las puertas del universo y reconectarte con el gran todo. Lo que no te sea muy fácil, te ayudaremos a conseguirlo. Aquellos que han estado haciendo este trabajo durante mucho tiempo, están más avanzados en la comprensión de este proceso. Aún tienen que explorar. Nunca habrá un final ya que es infinito. Los que ya están allí han dejado de luchar con lo viejo, ya que se encuentran en un estado de acoger los resultados de nuevas sensaciones, descubrimientos y situaciones internos para sus vidas. Hermanos y hermanas de la Tierra, los animamos a seguir en el camino que los llevará a descubrir la integridad de su humanidad. Tu ser es muy precioso. Ahora estás entendiendo que eres fabuloso y que estás hecho de densidad. También que estás abandonando el estado de carbono por uno de luz. Todo funciona de maravilla cuando eres consciente y entiendes a todo. Te das cuenta de lo sencillo y lógico que es todo al mismo tiempo. Te mantienes en la conciencia de la unidad. Has desenmascarado el engaño sobre la historia de la humanidad. Dejas de estar al revés, constreñido, engañado y la revelación va apareciéndote gradualmente. A todos los que han hecho este camino y también los que están en proceso, los apoyamos en sus ascensos a los mundos de la luz conectados a la Tierra. Cuando explores tus profundidades, te conocerás verdaderamente a ti mismo y te relacionarás naturalmente con la atmósfera, las plantas, los animales, la naturaleza, los elementos y los seres vivos de todos los reinos. Tus sentidos se multiplicarán y volverán a su función original. Serás un ser multidimensional viviendo la experiencia terrenal. Traerás al planeta plenitud, armonía, amor y luz divina. Ustedes son los precursores del mundo nuevo y los estamos asistiendo en su evolución. Todos ustedes son esenciales y todos tienen un rol específico. Encuentra las misiones de tu alma. Así te interconectarás de forma natural con la nueva forma de vida que se impondrá a ti. También tendrás mucho para compartir en tu servicio a los demás. La ilusión de separación ya no existe. Toda la humanidad despierta es portadora de luz en la Tierra. Ya es hora de que te hagas esta revelación a ti mismo. Y así es. Ahora, les pedimos a todos que trabajen en la activación del ADN del Sol de Diamante conectado a su corazón. Cuando activan este poder en sí mismo, permite que sus células reciban un mayor impulso de la luz fotónica. Este poder del Sol central está conectado a sus corazones. Es el receptor de la luz que se difunde por todo su cuerpo. Visualiza y solicite este poder. Así ayudas a tu corazón a anclar y a brillar con la luz de los rayos del Sol y activa tu ADN de catorce hebras. Tus cuerpos son puestos a prueba por estos cambios y transformaciones. Respétalos. Deja de forzar tu físico. Protégete y descansa. Estás en el camino de la luz. Tu misión es encontrarte a ti mismo en tu profundidad para que te reconectes y unas con tus fuentes superior, con el gran todo y con el universo para la recreación del paraíso en la tierra. Este remanso de paz y amor te recordará tu origen y lo vivirás aquí abajo. Has elegido vivir este extraordinario periodo de vida en la tierra. Ustedes son los seres suprahumanos, bendecidos, conscientes y benévolos del amor del infinito. Somos tus hermanos y hermanas que vivimos en otro espacio, pero nuestra conciencia y la tuya se fusionan porque eres multidimensional. Con amor incondicional para todos ustedes y para todos sus esfuerzos, ustedes son los mejores seres que están participando en la salvaguarda de la humanidad. Con infinita gratitud a todos ustedes, somos el Consejo Galáctico de los Mundos Libres.